Ahora al Señor, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Cuando vio el mundo, él lo redimí Todos alababan al Señor Unos lloraban, otros cantaban Todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Oh, por las que haces tú No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las obras Por las que haces tú No es con espada No hay Dios que pueda hacer las obras 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 Y si tú vienes con Cristo Jesús, Él es mío. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. De santa a los enfermos, reprende a los demonios. Calvá la tempestad, este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar. Santa a los enfermos, calvá la tempestad. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso bien fuerte para nuestro Dios. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Quién vive. Vamos a la palabra de Dios en Salmos 39, versículo 11. Adelante vamos a leer. Aleluya. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más. Los que tienen su Biblia, harán su Biblia en el Salmos 39, versículo. Aleluya. 11 delante. Amén. Y los que no tienen, escuche la palabra de Dios y procure comprarse una Biblia. Usted no lee la Biblia. Usted anda como un ciego. que dice creer en Dios, pero está ciego. Y no sabe a dónde va a ir. Aleluya. El que dice creer en Dios, debe de hacer lo que Dios dice. Primeramente leer su palabra. Como dice Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Usted lee la Biblia, usted no es un ciego, sino uno que está viendo con sus ojos. Amén. Porque está viendo a dónde va. Porque aquí te dice, haces esto, te vas para abajo. Haces lo bueno, te vas para arriba. Y lo malo lo conocemos en la Biblia. Lo bueno lo conocemos también en la Biblia. Así de simple. Amén. Bueno, fuera que Dios nos manipulara, ¿no? Nada. Lo ayuda al que le piden. Y aquí vamos a leer la palabra de Dios que no dice. Salmos 39, versículo 11 adelante. Con castigos por el pecado, corriges al hombre. Está así en su Biblia, ¿no? Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Señor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenilizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Amén. 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 Y van su mano para Dios. Comienza así. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor, y danos sabiduría y entendimiento para entender y comprender tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Salva de estas almas, Señor. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo enfermedades, reprendo brujerías. Salgan demonios, salgan el pito mundo, salgan en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Y quién sana? ¿Y quién perdona el pecado? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Él. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al pared si no es por él, dice el Señor Jesús. Amén. Escuche con atención la palabra de Dios, ¿ya? Estamos en tiempos finales. La maldad está multiplicada, como usted no se imagina. La maldad está súper multiplicada. Y se va a seguir multiplicando. La maldad aumenta, aumenta, aumenta. Aleluya. Bueno, fuera que el pueblo de Dios también se multiplicase, el pueblo de Dios al contrario. Se va contaminando, se va desvaneciendo. Por eso que el Señor Jesucristo dice, si en esos días no acortarían los días, nadie sería salvo. Todos se van a perder. Así es sencillo. Si en aquellos días donde va a haber maldad, donde el pecado sea como Sodoma y Gomorra, como el odio de Noé. Si yo no acorto los días, dice el Señor Jesucristo, nadie va a ser salvo, porque todo se va a contaminar. El pecado te contamina rapidito. Te contamina rapidito. El pecado entra rápido. Pues la palabra de Dios no entra rápido. Y la palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es bendición. La palabra de Dios es sanidad. La palabra de Dios es andar haciendo lo bueno y no lo malo. ¿Quién vive? Pero la gente prefiere hacerlo malo. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo induce, y ese se llama Diablo y Satanás, que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero la gente, en vez de buscar vida en abundancia, los que ya estamos con vida en abundancia, nos desvanecemos. Nos volvemos como el perro a su vómito. Y eso está escrito acá. Para eso uno tiene que cuidarse, cuidar su salvación. Muchos son los llamados, dice el Señor Jesucristo. Pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Aún hay que estar dispuesto a morir por causa del Evangelio. Porque tanta maldía que hay, a la humanidad le van a contaminar tanto, que finalmente van a querer desaparecer a los evangélicos. Y el evangélico que quiere ser salvo, tiene que estar firme, aún morir por causa del Evangelio. No por causa de lo malo, sino por causa del Evangelio. ¿Quién vive? Aquí dice la palabra de Dios, con castigos por el pecado, corriges al hombre. Es una grande verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Aleluya. El hombre muchas veces pasa consecuencias, enfermedades, problemas, accidentes, robos, por causa del pecado. Ahora, Señor, por causa del pecado. En otras palabras, por obedecerle al diablo. Porque el pecado es del diablo. ¿Ya? O sea, hacemos cosas diabólicas. Que viva a su nombre. Con castigos por el pecado, corriges al hombre. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Aleluya. El hombre le gusta tener mucha estimación. Ser visto por los demás como un buen hombre. Aleluya. Pero delante de Dios no hay buen hombre, por si acaso. Jesús dijo que no hay hombre bueno en la tierra. Y no te confíes de los príncipes, de los reyes. No te confíes. En los poderosos. Porque se mueren, pues. O no se mueren. Claro. Y cuando se mueren, y usted confiaba en el hombre, ¿qué pasó? Después tiene que buscar otro hombre para confiar en el otro hombre. Aleluya. ¿Quién vive? No te confíes en el hombre. En el hombre no hay que confiarse. Porque no hay hombre bueno. Todos los hombres en la tierra, dice la Biblia, somos malos. ¿Quién vive? Y por ahí tenemos que comenzar a reconocer y humillarnos ante Dios. Señor, perdóname porque he hecho maldad. He hecho lo malo de tus ojos. Eso dice David. Por eso que David era conforme al corazón de Dios. Porque él era un hombre sincero con Dios. Un hombre que le decía la verdad a Dios. Si él pecaba, él le confesaba a Dios su pecado. Y él dice, aleluya, que en pecado pues ha nacido, en pecado lo formó su madre. Y pide perdón. Y dice, tú ambas la verdad en lo íntimo. Eso debe de saber el que quiere ser salvo. Que Dios no puede ser burlado. A Dios no se le puede mentir. Y él ama la sinceridad en lo íntimo. Y lo íntimo es la oración. Y aquí está diciendo, oye mi oración. Cuando oramos hay que decirle esto también. Igual que el salmista. Y para que te escuche tu oración, hay que pedir perdón. Hay que estar limpio. Estás en pecado, ¿cómo te va a escuchar? Aleluya. No te escucha, pero Dios no escucha al pecador. Y a su nombre. Oye mi oración, dice el salmista. Oh Jehová. Y escucha mi clamor. El Señor dice en Jeremías 33, 3. Clama a mí. Yo te voy a responder. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién vive? Clama a mí. Se le clama a Dios. No se le clama al brujo. No se le clama al príncipe. No se le clama al millonario. No se le clama al rey. Nada. Nada. Porque la vez dice, no te confías en los hombres. No te confías en el hombre. ¿Quién vive? Confía en Dios. Tampoco confías en los brujos. Pastor, pero hay brujos buenos que te dicen la verdad. No seas como el burro, como el caballo. No te dice la verdad el hombre. Te lo dice el diablo que está en ese brujo. Así como Dios está en un hombre de Dios que trata de hacer su voluntad. Y Dios lo utiliza en milagros. Así el diablo también utiliza a los brujos. Y el diablo conoce todo. No vaya a creer que no conoce al diablo. El diablo conoce. Y lo conoce a usted. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le pasó? ¿Y qué no le pasó? ¿Quién vive? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Está ayudando el espíritu del diablo. Así como el espíritu de Dios nos ayuda a nosotros y los enfermos se sanan. El espíritu del diablo ayuda al brujo que es un hombre. Y la brujería tiene consecuencia. Y acá el diablo sale gritándonos. Soy brujería. ¿Me estás quemando? Aleluya. ¿Por qué está quemando? Porque está en la iglesia de Dios. Donde Dios escucha la oración. Escucha el clamor. Porque el Señor dice. Clama a mí. Yo te voy a responder. ¿Ya es su nombre? Y te hará entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted nunca ha llegado a una verdadera iglesia. Usted no sabe nada. Anda como un ciego. Llega a la verdadera iglesia y se da cuenta. Y lo escucha al diablo. Aunque de repente el mismo diablo le tenga que pensar. No, esas personas son pagadas para que griten. Síguelo pensando así. Porque el diablo también trabaja así. Pero acá mismo el diablo habla. Habla. Y la persona se da cuenta porque lo está escuchando y lo está mirando. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No caes ante mis lágrimas. Una oración con lágrimas es de grande victoria. A veces oramos, pero no acontece nada. Pero cuando derramamos lágrimas, la cosa cambia. En la Biblia hay un hombre, un rey que ya iba a morir, estaba enfermo. Y Dios le envía al profeta Isaías, anda dile a mi siervo que arregle su casa porque va a morir, ya no va a vivir ya. Estaba enfermo. Y esa enfermedad era de muerte. Y a su nombre. Y el profeta va. No iba llevándole fruta, llevándole, no te preocupes, no sé qué. Nada. El hombre de Dios dice la verdad. ¿Ya? Llega el profeta, así dijo Jehová. Que arregles tu casa porque vas a morir, ya no vas a vivir. Y agarró y se fue. Somos los hombres de Dios. Decimos la verdad. No estamos nosotros con hipocresía. No, que no te va a pasar nada. Es si llame hipocresía. Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Y el que conoce a Dios habla la verdad. El profeta le habló la verdad y se fue. Y el hombre de Dios se puso a orar, como dice acá. Se puso a clamar a Dios. Dice, volteó su cara hacia la pared porque estaba acostado de muerte. Y dijo, oh Jehová, tú sabes que yo siempre he caminado en tus caminos. He tratado de hacer lo bueno delante de tus ojos. Y la Biblia dice que derramó sus lágrimas. Y Dios miró esas lágrimas. Y cuando el profeta ya iría pues a unos cien metros de distancia, le habla una vez más. Anda y dile a mi siervo que he oído su oración y he visto sus lágrimas. Y anda y dile que le añado quince años más de vida. Y también lo voy a librar de sus enemigos para que vive esos quince años en paz. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Cuando agarramos a Dios, hasta los enemigos están en paz, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Puede tener usted enemigos, pero Dios es el que tiene control de todos. Y están en paz por algún motivo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, eso es lo que pasó con ese siervo de Dios. Oró con lágrimas. Aquí a veces vienen enfermos y oran con lágrimas. Ese es el primerito que se sana. Ese es el primerito que se sana. Oración para algunos que no ha sido más y por último hasta está dudando. Se sana a veces escasamente o si no tienen que hacerle oración para ayudarlo en oración para que se sane. Glora al Señor. El que se humilla, Dios lo ensalza. El Señor dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. También dice el Señor, aleluya. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mis nombres invocaron y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados. El pecado es el que te trae consecuencias. ¿A qué está diciendo? ¿Ya? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Cuando la persona se humilla y reconoce que está en pecado. ¿Ya? Reconoce que está en pecado. Y si ha hecho lo malo, Señor, mira esto he hecho. Locamente he hecho, así dice el salmista. Locamente lo he hecho. Porque para hacer algo que es malo, tenemos que estar locos por ese momento. Andamos como locos que viven. Pablo decía, toleren mi locura. Así porque hay momentos que uno hace cosas como un loco que vive a su nombre. Dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Escucha mi clamor. ¿Qué más? No caes ante mis lágrimas. Ahí está hablando. No caes ante mis lágrimas. Eso está escrito ahí. Aleluya. Porque forastero soy para ti. Aleluya. Y nosotros también. Ya nos ha perdido el Señor. Ya estamos bautizados. Ya estamos bautizados. Por el pecado. Por el pecado. Por el pecado. No pasó la mayoría. Porque él hablaba mal. No te quiere hablar mal del pastor viendo señales. Siga hablando. Y va a terminar igualito que los israelitas. Dios. Ellos podían pasar en tres días. Pero para que pasen tres días. Es que Dios los iba a guiar con la luz. En la noche y en el día con la sombra En el día había una sombra, una nube de sombra Y en la noche esa nube se convertía en luz Y ellos caminaban de acuerdo a eso Estaban del desierto, pero no sabían dónde estaban Y por el pecado Dios los hizo divagar 40 años Y solamente los que salieron de Egipto entraron dos nada más José y Calén Los demás todos quedaron postrados en el desierto ¿Quién vive? A su nombre ¿Y quiénes entonces entraron? Los hijos que nacieron ahí en el desierto Ahí en el desierto nacieron hijos Esos fueron los que entraron Los que salieron de Egipto Por último ni Moisés ¿Por qué no entró Moisés? Porque también pecó Se enojó El enojo es pecado ¿Quién vive? No solamente el enojo ¿Ya? Hay varios pecados No vestirse como un hombre de Dios es pecado La mujer que usa pantalón Siendo mujer Está en un pecado terrible ¿Ya? Que es abominación a Dios Dios dice en el Deuteronomio 22.5 La mujer no vestirá ropa de hombre Y la ropa del hombre es el pantalón Ni el hombre vestirá la ropa de la mujer La ropa de la mujer es el vestido La falda, la pollera Aleluya ¿Quién vive? No vestirá la mujer ropa de hombre ¿Usted quiere ser salva? Cabe su manera de vestir ¿Ya? ¿Usted quiere ser salvo también? Acá para que usted sea cristiano De esta iglesia No puede usar ropa allí Esa es ropa del mundo Y el mundo está bajo el maligno Así es así Usted va a venir a la iglesia Puede venir como quiera Pero al escuchar la palabra Y usted quiere ser salvo Lea la Biblia Y haga lo que la Biblia dice La Biblia dice Que hay que ser limpios Cuerpo Alma Y espíritu Y la Biblia dice No pongas pecado A tus miembros del cuerpo Es solo miembros La mano Las piernas La cabeza La nariz Ahora Señor No pongas pecado Ahora Señor Por eso se llevó aquí Hay que ser santos Cuerpo Alma Y espíritu Porque Dios es santo Y Cristo nos dio Para perdonarnos Y que nos arrepintamos De nuestra manera De vivir En la ignorancia Y vivamos Conforme A la luz De la palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es la luz Si no lees la Biblia Como Ves con tus ojos Pero más pecado Porque estás viendo Y no lees la Biblia Y la Biblia Es la palabra De Dios El alimento Para el alma Aleluya Usted no lees la Biblia Su alma está muerta Se murió Su alma salió Y el alma es eterna El cuerpo no es eterno El cuerpo se va Al hoyo Al polvo Porque está escrito Del polvo Fuiste al polvo Y eso lo vemos Todos los días En la persona Que se muere ¿A dónde se va? Para arriba Se va al hoyo Al hueco Lo entierran Y se hace polvo Porque del polvo Fuiste Y al polvo Pero este polvo Adentro tenemos Un alma Y también tenemos El Espíritu de Dios Que vive Cuando la persona Muere Sea pecador O sea salvo El Espíritu De Dios Vuelve a Dios El cuerpo Sea pecador O sea hombre de Dios Igualito lo entierran Por eso Salomón dice La misma cosa Le acontece Al pecador Y al justo ¿Cuál misma cosa? Que los dos Los dos se mueren Y los dos van Al hoyo Que vive Esa es la misma cosa Ya pero Hay un alma El alma Que picare Esa morida Esa se va La condenación Y después va El cuerpo A resucitar En forma De ángel Y Se va al infierno Si es que no se salvó Si se salvó Con la venida de Jesucristo Va a resucitar Y se va A la vida eterna Y se salvó ¿Quién vive? Eso dice la Biblia El que sabe eso Está en luz Que no sabe eso Está en tinieblas Aleluya ¿Quién vive? Entonces Aquí la palabra De Dios Nos dice En el 13 Dice Déjame Y tomaré fuerzas Déjame Y tomaré fuerzas Dice el salmista Aleluya Bueno Yo le digo Al Señor Que me deje No me dejes Señor Dame tu mano Caminar contigo Quiero Así le digo Cuando tengo Alguna Afición Alguna duda Alguna cosa Señor No me dejes Dame tu mano Quiero caminar Contigo El apóstol Pablo dice Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Ya su nombre Porque él pelea Por nosotros Y ya Y en el versículo En el capítulo 40 Escuchen Después que Que el salmista Ora Ya Pacientemente Esperé a Jehová Y se Inclinó a mí Y yo Y oyó Mi clamor Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Del Lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis manos Ya Él oraba Pero la bendición No viene inmediatamente A veces también Para nosotros No viene inmediatamente A veces viene inmediatamente Pero a veces no Que me vean A veces oramos Y un momentito Y ya está Lo que pedimos Pero a veces oramos No pasa nada Volvemos a orar No pasa nada Volvemos a orar No pasa nada Y ahí Donde nosotros Entramos en duda Ahí Entramos en duda Y el salmista También Muchas veces Entraba en duda Pero tenía paciencia El Señor El Señor Jesús dice Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras Almas Hay que tener paciencia Dios prueba la paciencia ¿Ya? Y aquí dice el salmista Pacientemente Y se inclinó a mí Y me oyó mi clamor Estaba clamando Pero demoraba Y él tenía paciencia Esperaba Y él dice Y Jehová se inclinó a mí ¿Ora Señor? Aleluya Y me oyó mi clamor Me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis manos ¿Ora Señor? Esto siempre pasa Por ahí hubieron Unas lluvias Terribles Por ahí Una mujer El agua Se la llevó El lodo El barro Se la llevó ¿Ora Señor? Y después salió Todo Embarrada Parecía una momia Agarrando Así unas maderas Unas tablas Por ahí Y salió Eso es lo que está Hablando acá Eso es lo que está Hablando acá ¿Ora Señor? Dice Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Del lodo Siempre pasa eso Muchas personas Están a punto De ahogarse Pero Dios hace algo Porque esa persona De ese momento Se acuerda de Dios Y pide misericordia Y Dios lo saca Así es así Pero si usted No se acuerda de Dios No tiene en cuenta A Dios nunca O de repente Santa María Madre de Dios Porque así te enseñaron Te engañaron Santa María No te va a sacar Del lodo Te va a sacar Dios Cuando usted Clamas a Dios A veces Cuando hay terremotos Yo he visto El lugar De terremotos La gente No pide A San Martín No pide A Santa Rosa No pide A María Se arrodilla Y levanta Las manos Al cielo Así es así Hasta que pasó El terremoto Pasa el terremoto Otra vez Están cargando Ídolos Si por ese pecado Muchas veces Vienen los terremotos Ese es pecado Que Dios Condena Porque la Biblia dice No tengas Ídolos De ninguna Cosa Que esté en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Porque Dios Es celoso Que visita La maldad De los que le aborrecen Hasta la tercera Y cuarta Generación Usted tiene un ídolo Ama más A alguien Más que a Dios Usted es un idólatra Ya Usted ama Más a Dios Que todas las cosas Usted no es idólatra Sino usted Si ama a Dios ¿Quién vive? Porque el Señor dice Aleluya Amarás a tu Dios Sobre todas las cosas Amarás con toda tu mente Todo tu corazón Toda tu fuerza Aleluya ¿Quién vive? Y todos tus labios Venimos aquí Alabaré Alabaré Estamos Alabando a Dios Con labios Fruto de labios Que confiesa su nombre Y eso le agrada a Dios Es como una ofrenda Aleluya ¿Quién vive? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En estos dos Versículos Dos mandamientos Está la ley Y los profetas Usted ama a Dios De toda su mente De toda su fuerza De toda su corazón Y toda su alma El primer mandamiento El segundo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Con esos dos mandamientos Usted se salva ¿Ya? Usted ama a su prójimo Como a usted mismo Usted no va a hacer nada Contra su prójimo Porque no quiere Que a usted Le suceda lo mismo Así es sencillo El Señor Jesucristo Dice No acuses Para que no seas Acusa Usted ha cuidado Con eso Porque a veces Acusamos nosotros Nada No se acusa El que acusa Es el diablo Ese te acusa Las 24 horas Y te está mirando Te está mirando Aleluya ¿Quién vive? Para acusarte Él iba Cuando recién Me convertí Hubo una experiencia Y ahí comencé A conocerlo Al diablo En la iglesia Donde yo me convertí Tenía como dos meses O menos Un mes también Y había una anciana Persona ya De unos 70 años Enferma Postrada en cama Con dolor de cabeza Con fiebre Y lo llama Al pastor Que le vaya a orar El pastor se fue a orarle Pero no quería ir solo Sino que pasó Por la casa De un hermano Y le dice Hermano La hermana Está enferma ¿Cómo está usted Espiritualmente? ¿Ya? Ahora Señor El hermano Como cualquier persona Bien pastor Todo es normal Aleluya No hay que ser mentiroso Ni hipócrita Se dice la verdad Si usted no dice la verdad ¿Qué clase de cristiano es? Tiene que ser sincero Pastor Pastor Me siento mal Espiritualmente Estoy mal Aunque no le confiese Al pastor Su pecado Pero usted le dice Que está mal Y a Dios Ya le dijo Que usted cometió Ese pecado Y que le perdone Aleluya Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Pero el pastor le dice Hermano ¿Cómo está usted Espiritualmente? ¿Está en Como para ir a orarle A esa persona o no? Porque si va con un pecador Al pecado no le va a escuchar Aleluya Y ahí Y el hombre dijo Sí Estoy bien pastor Vamos Y se fueron Y el pastor Le predicó La palabra de Dios Para reconciliar Le hizo la reconciliación Luego le hace la oración Por sanidad Y el anciano Sí igual Le oró Le reprendió La enfermedad ¿Cómo está Hermana? Igualito Pastor Entonces el pastor Le hizo otra oración Y le dice Al hermano Que estaba allí Que le ayude A poner la mano La primera oración Le puso la mano El pastor El hermano no Y no se sanó Porque el Dios Lo estaba acusando Allá al hermano ¿Ya? Y Dios es justo ¿Ya? Entonces el pastor Se le ocurre decirle Hermano Ayúdeme a poner la mano Y cuando le va a poner la mano El diablo Se manifieste La anciana Ya no era la anciana Sino el diablo Y le habló ¿Tú me vas a poner la mano? Si ayer Estuviste cometiendo adulterio Con tu vecina En la calle Tal Número tal Era su vecino ¿Ya? Tú allí estuviste Cometiendo adulterio ¿Y tú me vas a poner la mano? Y no era La reacción De la mujer Si no la reacción Del diablo ¿Quién vive? El diablo es acusador El diablo acusa ¿Quién vive? El diablo Lo miró Hermano ¿Se ha hecho eso? ¿No le queda otra cosa? Que decirle Sí Aleluya ¿Quién vive? El diablo acusa ¿Ya? A ver ¿A dónde lo encontramos eso? Habla su vida En En Zacarías Capítulo 1 Creo que está Para que usted se cuide del diablo El diablo es el acusador Y nosotros no debemos de hacer El diablo Tenemos que ser siervos de Dios Y el siervo de Dios No acusa No acuses Para que no seas Acusado Ni murmures De tu hermano De tu hermana ¿Ya? ¿Ya encontraron? Usted va a saber ¿Quién es el acusador? Zacarías Capítulo 3 Versículo 1 Ya Y por si acaso El diablo No acusa por gusto Ya El diablo No acusa mintiendo No El diablo Respeta a Dios Si el diablo Respeta a Dios Usted también respeta El diablo Conversa con Dios Y si el diablo Conversa con Dios Nosotros también Conversamos con Dios En oración ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así Visión del sumo sacerdote Josué Me mostró Al sumo sacerdote Josué El cual estaba Delante del ángel De Jehová Y Satanás Estaba a su mano derecha Para ¿Para qué? ¿Para qué? Para acusarle Le vuelvo a repetir El diablo No acusa por acusarte Ya Usted también No acuse Por acusar Si ve el pecado En una persona La Biblia dice Con dos O tres Testigos Que hayan visto Porque el hombre Y la mujer Te puede acusar Así como le acusaron A A José Y lo metieron preso ¿Quién le acusó? La adultera ¿Por qué le acusó? Porque no quiso Adulterar con ella Porque José Tenía a Dios Y como no quiso Y la mujer Bien astuta Entró a su cuarto Cuando José Se estaba Cambiando de ropa Y José Viendo la que La mujer Del Del rey Entró Agarró su ropa Y se fue corriendo Ese fue motivo De prueba Para acusarle Y lo metieron preso Prueba de ellos Que se ha salido Desnudo Porque así salió Para no caer En adulterio Porque él temía a Dios Él decía No tocaré A la mujer De mi Señor Y no pecaré Contra Dios ¿Quién vive? Es el que quiere ser salvo Y la mujer Lo acusó Por despecho Lo acusó Y eso hay Eso hay Aleluya Ya Entonces Una cosa es eso Y otra cosa es Que sí comete el pecado Acá José Somos sacerdotes No es cualquier persona Un ministro de Dios Que administraba La casa de Dios Aquí está hablando Que lo acusa Y como sabemos Que el diablo No acusa por gusto Vamos a seguir leyendo Versículo 2 Y dijo Jehová Satanás Jehová Te reprenda Oh Satanás Jehová Que te ha Escogido Aleluya Jehová Que ha escogido A Jesús Te reprenda Te reprenda No es este Un tizón Arrebatado Del incendio Un tizón Arrebatado Del incendio Porque el diablo Está en el infierno Eso es su lugar Esa es su casa Ya Y cuando sale Tienta a alguien O lo acusa a alguien Es como un tizón Que sale Del infierno Está por ahí Aleluya Quien vive Y ahí es lo que dice El versículo 3 Y Josué Estaba vestido De vestiduras Viles Y estaba Delante Del ángel Como estaba Josué vestido Y ya Cuando habla De vestiduras Viles No es de esta Vestidura Que tenemos Usted puede estar Bien elegante Bien a la corbata O usted Bien al vestido Normal Pero no habla De esta vestidura Habla de la vestidura Celestial Ya Josué Era un nombre De Dios Él tenía su vestidura Arriba Pero por el pecado Sus vestiduras Estaban Miles Sucias Y Satanás Sabía que había Cometido un pecado Y estaba allí Para acusarle El hombre Yo estaba orando Y Satanás A su lado Para acusarle Que me ven A Satanás No lo vemos Porque es espíritu A Dios A Dios Tampoco No lo vemos Porque es espíritu Santo Así de sencillo A los dos No lo vemos Pero los dos Están acá Pastor Acá está el diablo Por supuesto El diablo está En todo lugar También está En los aires ¿Ya? En todo lugar Está ¿Ya? Entonces Acá Se ve que Había cometido un pecado Y estaba orando Pidiendo misericordia Satanás Acusando ¿Ya? Y viene el ángel Y dice Jehová Te repréndate Y son arrebatados Del infierno Aleluya Y luego Dice que Que la ropa De Josué Estaba Miles Y luego Dios envía Un ángel Para que le Cambien su Túnica Que tenía En su cabeza Aleluya Y después Le cambien Su ropa Le vuelvo a repetir No esta ropa Él puede estar Vestido normal La ropa celestial Dios envía Un ángel Y le dice Ponle Nuevas ropas Y dile Que no Peque ¿Ya? Y si guarda Mi mandamiento Yo lo voy a poner En mucho Que ya no Peque ¿Por qué Lo que salió? Porque había Pecado Y la Biblia Dice que no Hay hombre Que no Peque ¿Ya? Por eso Cuando usted Quiere acusar A alguien Fíjese Primero en usted Cristo dice Hipócrita Primero Sácate La viga De tus ojos Para que pueda Sacar la paja Del ojo Ajeno Aleluya ¿Quién vive? Y para Acusar A alguien Tres O dos Testigos Que hayan visto Ahí vamos A ilustrarnos Un poquito Más San Juan Capítulo 8 Aquí hay un Caso ¿Ya? Evangelio San Juan Capítulo 8 Versículo 53 Del Versículo 7 Y luego Comenzamos Con el 8 Hay un Subtítulo En el Capítulo 7 Versículo 53 El último Versículo Y es bien Chiquito Dice Cada uno Se fue A su Casa Y a su Nombre Y Jesús Se fue Al monte De los Olivos Ahora Señor Y por la Mañana Volvió Al templo Y todo El pueblo Vino a Él Y sentado Sentado Él Les Enseñaba Yo me Puedo Sentar Y puedo Predicar De repente Alguien que Tiene Mayor Conceito Como Este Pastor Predica Sentado ¿Puedo Predicar Sentado O no? Claro Que puedo Predicar Sentado El Estar Parado Sentado No es Pecado El Estar Acostado No es Pecado O si Es Pecado Estando Acostado Usted Puede Orar Acostado Usted Puede Alabar A Dios Acostado Ya Jesús Aquí En ese Lugar Estaba Sentado Y sentado Estaba Predicando ¿Ya su Nombre? Pero este Cuando había Predicador Que estaba Sentado No le Llamó El No Tenga Mayor Conceito El Que va A juzgar Es Dios Nosotros No tenemos Por qué Juzgar Dice La Palada Dios Jesús Se Fue Al Monte Los Olivos Y Por la Mañana Volvió Al Templo Y Todo El Pueblo Vino A Él Y Sentado Él Les Enseñaba Ya su Nombre Entonces Entonces Los Escribas Y Los Fariseos Le Trajeron Una Mujer Sorprendida En Adulterio Y Poniéndola En Medio Le Dijeron Maestro Esta Mujer Ha Sido Sorprendida En El Acto Mimo De Adulterio Y Esa La Ley Era Penado Con Muerto Moría Apedradas Ya Y Ellos Querían Apedear Está Bien Aleluya Uno Para Apedear Tiene Que Mirarse Uno Como Está De repente Estoy Peor Que El Que Quiero Apedear Aleluya Usted Quiere Acusar Fíjese Como Está De repente Está Peor Que El Que Usted Está Acusando El Que Guarda Su Boca Guarda Su El Que Guarda Su Lengua Guarda Su Alma Ya Su Nombre Y En La Ley Nos Mandó Moisés A Pelear A Tales Mujeres Tú Pues Que Dices Le Dijeron Ahí Estaban Los Testigos No Estaban Los Fariseos Escribas Que Vive Más Esto Decían Tentándole Para Poder Acusarle Pero Jesús Inclinado Hacia Hacia Su Su Escribía En Tierra Con El Dedo Y Como Insistieron En Preguntarle Se Enderezó Y Le Dijo Le Insistían Primero No Les Hace Caso Ya Después Insistían Ellos Aleluya Malcriados Atrevidos No Respetaban Al Señor Le Insistieron Y Como Le Insistieron El Que De Vosotros Este Sin Pecado Si El Primero En Arrojar La Primera Piera Ella Ya El Que Vosotros Para Pedrear La Ley Tendría Que Estar La Persona Libre De Pecado Para Que Sea Digno De Apedrear Si Este Pecado Como Vas A Pedrear Si Tu También Necesitas Que Te Apedre Por Eso Le Digo Usted Quiere Acusar A Al Primero Fíjese Primero Fíjese Como Está Fíjese Sus Errores Ya Entonces No 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 Se Acusa Si Por Acusar Aquí Aquí La Habían Encontrado Que La Habían Encontrado Si La Habían Encontrado Que La Ley Dice Que Se Apedrear Si Se Tenía Que Apedrear Ya Pero Jesús Vino Cuando No Hay Ningún Justo Todos Bajo Pecado Todos Bajo Condenación Como Dice Romanos 3 23 Por Cuantos Todos Pecaron Todos Están Destituidos De la Gloria De Dios Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Siendo Pecadores Jesucristo Murió Por Nosotros Y Él Vino Para Salvar Él No Vino Para Condenarse Si Debería Para Condenarlo Conden A Todo El Mundo El Vino Para Salvar Al Pecador Y Aquí Había Una Pecadora Que También Quiso Salvarla Y La Salvo ¿Quién Vive Dice La Paladios Que El Señor Jesucristo Les Dijo El Que De Vosotros Esté Sin Pecado Sea El Primero En Arrojar La Piedra Contra Ella E Inmediatamente De Nuevo Hacia Hacia El Suelo Siguió Escribiendo En Tierra Pero Dios Al Oír Esto Acusados Por Su Conciencia Acusados Por Su Conciencia ¿Quién Les Redargulló De Pecado Dios Y La Conciencia No Lo Dejó Tranquilos Cuando Dios Está En Ese Asunto La Conciencia No Te Deja Tranquilo Hasta Te Puedes Volver Loco Puede Gritar Si Insiste Aleluya Ellos Acusados Por Su Conciencia Dios Les Puso Acá Tú Qué Cosas Qué Cosas Hecho Esto 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 Y Según Dicen La Dicen Los Especialistas Que Jesús Lo Que Escribía Era Los Nombres De Los Que Ellos Habían Adulterado Aleluya Imagínense Y Por Eso Que Ellos Acusados Por Su Conciencia No Le Apedrearon Si No Se Fueron Después El Señor Levanta La Cabeza Y La Mira La Mujer Solita Y Dónde Están Los Que Te Acusaban Ninguno Te Apedreó Ninguno De Ellos Señor Ni Yo Te Condeno Ve Y No Peques Más Es El Mensaje De Dios Ni Yo Te Condeno Ve Y No Peques Más No Adulteres Más Y No Acuses A Algún Adulte O Adultera Porque Tú También Eres Adultero Tú Acusas Eres Un Adultero Y La Persona Fue Adultera Ese Pecado Va Saler Por eso El Señor Dice No Acuses Para Que No Seas Acusado Ya Cristo Te Perdonó Pero No Acuses A Nadie Porque Tú También Hiciste Lo Mismo Así De Sencillo Ya Jesús Le Dijo Ni Yo Te Condeno Ve Y No Peques Más Jesús Vino Por Los Pecadores No Por Los Justos El Que Se Cree Justo Es Cosa De Él O De Ella ¿Quién Era hipócrita Le dice Al Señor Jesús Y Predicaban Y Al Que Les Escuchaban Su Mensaje Lo Hundían Más Al Infierno Que Ellos Lo Hacían Dos Veces Hijo Del Infierno ¿Quién Vive El Señor Jesús Dice El Que Oye Mi Palabra Y No La Guarda Yo No Le Condeno Jesús No Te Condena No Condena Nadie Estamos En Tiempo De Gracia Ya Usted También No Condene Yo También Trato De No Que A veces Me Hacen Cosas Que Me Da Gana De Condenarlo Me Da Gana De Meter Preso Nosotros No Metimos Preso A Nadie El Que Mete Preso Es El Diablo Y Yo No Quiero Servir De Ser Instrumento Del Diablo Yo No Trato De Meter Preso A Nadie Lo Denuncio Me Habla Lo Que Me Habla Tranquilo Por ahí Viene Una Mujer Pero Que Terrible La Mujer Tan Terrible Que A veces Si Hacía Su Necesidad En El Lugar Donde Estaba La Iglesia Y Yo Decía Señor Dame Paciencia Dame Paciencia Que Voy A Hacer Con Esta Mujer Y Por Que No La No Le Entrar Porque La Biblia Me Dice A Mí Y A Usted Y A Todo El Mundo El Que A Mí Viene Yo No Lo He 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 El Que A Mí Viene Yo No Lo He 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 So 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 Diablo A So A So 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 No Respetaba Nada Pero Tenía Tenía Dos Cosas Fiel Diezmista Y Fiel En Hablar La Palabra De Dios Ella Predicaba Así en su locura Ella predicaba Predicaba Y predicaba Vendía pan Vendía dos Tres Canastas Diarias Las otras Media Canasta Vendía Ella vendía Dos o tres Canastas Diarias Porque a Todo el Que le iba A comprar Pan Lo Primero Que Hace Era Hablar Lo De Señor Jesús Aleluya Y De Sus Diezmos Era Fiel Diezmista No Gustavo No Se Si No Gustavo No Se Y Las Campañas De La Iglesia Piedra La Cosecha Era La Primera Que Estaba Ahí Esté Por Ahí Cerco Esté Lejos Ahí Estaba Cuando Hacíamos Aniversario Acá Venía Pero Causaba Problemas Y yo Decía Pero Señor Que Hago Aumentame La Fe Dame Paciencia Señor Botala No Puedo Ya Ya Entonces Este Después Pasó Un Tiempo Se Desapareció Como Seis Meses Y Después Apareció Nuevamente Ya Un Poquito Más Gorditas Porque Era Delgada Porque Creo Que Ayunaba Ya Y Pasa Con Un Sobre De Mil Soles En Las Ofrendas Y Yo Le Oiga A usted La Conozco Me Miró Y Se Sorrió Ya Y Después Le Pregunto Porque Tampoco No Sabía Si Era Ella Y Le Digo ¿Quién Es Ella? Ah Esa La Cruz Así Y Después Poco Tiempo Se Cambió Totalmente Llega Congregarse Normal Ningún Problema Nada Se Se A su Casa Hacia Sus Ayunos Vino Con Su Mamá Porque Su Mamá Vendo Su Conducta Pero También Era Incrédula Vino Su Mamá A la Iglesia Se Convirtió Después Se Murió Pero Antes De morirse Un El Hombre Háganme Una Oración De Reconciliación El Hombre De Dios Le Hice La Oración De Reconciliación Era Un Miércoles El Viernes Iba A llegar A la Iglesia Ya No Llegó Porque Amaneció Muerta En Su Mima Cámara ¿Quién Viva? Pero No Se Perdió Se Salvó ¿Por qué Salvó? Porque Se Reconcilió Y También Hubieron Revelaciones Que Se Iba Para Río La Ciencia Pues Que No Se Puede Acusar A Nadie Hay Que Dejar Dejar Y Que Dios Haga Lo Que Él Quiere Hacer A A Vez Dios Permite Eso Para Probar Nuestra Paciencia Para Ver Si Hacemos Lo Que La Biblia Dice Si Yo Le Sacaba A Esta Persona La Mando A Saquer Yo No Estoy Haciendo Lo Que La Biblia Dice Estoy Haciendo Lo Que Yo Quiero A La Persona No Se Le Saca Se Le Saca Cuando Es Un Borracho Que Está Haciendo Estorbo Así Bueno Se A A A Que Miren Entonces Eso Pasó Con Esa Mujer Y De Allí Yo Tengo Una Enseñanza Que No Hay Que A A A Nadie Haga Lo Que Haga Es Cosas Terribles A Una Vez Se Puso A Pelear Dentro Con Un Miembros El Miembros La Miraba También Meio Loco El Miembros Ese Y Se Fue Hasta Ahora Ya No Regreso Ese Miembros Alabado Acá Hacía La Baba Era Su Costumbre Y Esta Mujer Cuando Volteaba Para Su Lago Como Le Hacía Así Alabando La Mujer No Le Gusto Agarró Su Zapato Y Fue Y La Agarró A Zapatas Y El Otro Se Paró A Pelear Y Se Pusieron A Pelear Entre Locos Imagínense Me Apéndalo Al Diablo Y Trate De Apartarlo Pero Como Le Apartamos Si Con El Zapato Le Da Si Yo Voy A Poner En Medio Me Va A Dar Con El Zapato Que Viven Oren Y Esperen Que Es Lo Pero La Iglesia Ya No Va En Cabo La Mujer Si Iba Ahora Ya No Va Porque Ya Se Fue Con El Señor Que Me Se Fue Con El Señor Aleluya Imagínense Dios Es Grande En Misericordia Y Tardo Para La Y El Que Se Humille Y Reconoce Su Falta Y Le Perdona Y Esta Mujer Se Salva Porque La Biblia Hay Una Promesa Apocalipsis Capítulo Te Dice He Puesto Una Puerta Abierta Sobre Ti Que Nadie La Puede Cerrar Ya Aunque Tienes Poca Fuerza Pero No Has Negado Mi Nombre Ojo Con Eso No Has Negado No Quiere Decir Que Uno Está Testificando Hablando A Otros Del Nombre Del Señor Jesucristo Para Que Se Convierta Y Se Salve Dos Cosas No Has Negado Mi Nombre Otro Y Has Guardado Mi Palabra Ya Guardó Su Palabra Has Guardado Mi Palabra Aleluya Aunque Le Decía Al Pastor Cosas Que Cosas Terribles Decía A veces Me Veía Salir Por La Puerta Ahí Viene El Diablo Y Cuando Yo Pasaba Por Su Lado Me Daba Ganas De Diablo Me Decía Que Me Yo Tranquilo Tenía que Tener paciencia Dice Señor Que Hago Con Esta Person Ya Entonces Me Acuerdo Lo que Dice La Biblia Con Vuestra Paciencia Ganaréis Vuestras Almas Vamos Vamos Ser Probados Y Reprobados En Todo Lamentablemente Para Ver Si Somos Dignos De Entrar Arriba Aquí Vamos A Ser Probados Económicamente Probados En Las En 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 Diversas Cosas Lo Ahora Señor Que Vive Pero Para Eso La Biblia Dice En Prueba Tras Prueba Victoria Tras Victoria Las Pruebas Vienen Usted Se Esconden Al Señor A La Victoria A Veces La Prueba Viene Pero Antes De Venir La Prueba Viene La Advertencia De Dios A Veces Dios Habla En Sueños O Provisiones Pero El Hombre No Entiende Isla Bien Hoy Viene Una Hermana Que Se Apartaba El Camino Del Señor Y Lamentablemente Se Ha Dido A Que Le Pase El Qu Quien Falso Profeta Creyente De Otra Iglesia Que No Tiene La Doctrina De Cristo Y Ese Creyente De Otra Iglesia Se Va A Que Le Pase El Cuy Porque Cayó Enferma Y Por Que Cayó Enferma Porque Se Descuidó De Las Cosas Dios Pero Ella Tuvo Un Anuncio Un Sueño Que Dios Le Dio Pero Ella No Se Escondió La Biblia Dice El Dios Se Está Admitiendo Lo Que El Diablo Va A Querer Hacer Entonces Esta Mujer Soñó Que Una Persona Pasaba Por Su Lago Y Le Agarró De Su Mano Así Y Ella En El Mismo Sueño Escuchó Una Voz Que Le Dijo Ese Es El Diablo Ese Es El Diablo Que Te Quiere Enfriar Y En Ese Mes Ya No Vio Pasar Cena No Se Por Que Motivo Ya No Vio Pasar Cena Y Ahí Comienza Así Se Enfermó Como Dice La Biblia Por Causa Del Pecado Se Enfermó En Vez De Venir Aquí Donde Los Enfermos Se Sandan Gratuitamente Se Fue A Un Brujo Que Se Llamaba Evangélico Tenga Cuidado Porque Hay Brujos Que Tienen El Están Con Vida Pero Están Muertos Dice Señor Jesús Que Viven La Iglesia No Se Vende Comida El Que Tiene Hambre Coma En Su Casa Hambre De La Carne Aquí Comemos Esta Comida Que Es La Palara Dios Para El Alma Quien Vive A su Nombre A su Nombre Glor Al Señor Aleluya Entonces Este La Palara Dios Es la Que Nos Alimenta El alma Entonces Este Hermano Se Fue Del Brujo Ese Llamado Evangélico De Otras Iglesias Y Acá También Puede Haber No Le Digo Que Aquí Estamos Totalmente No No Aquí También Hay Paja Ya Con Su Fruto Se Conoce El Árbol Pero Pastor ¿Por qué No Saca La Paja Yo Sé Que Quien Es Paja Ya Yo Sé Pastor Pero ¿Por qué No Saca La Paja Alguien Me Puede Responder ¿Por qué No La Saca Alguien Puede Responder Porque La Biblia Dice Que No La Saque Dice La Palara Dios Que Que Vino El Sembrador Y Sembró Buena Semilla Y Luego Vino El Malo Y Sembró Semilla Mala Y Nacen Las Dos Semillas El Trigo Y La Paja Glor Glor Señor Y Luego Los Disípulos Le Dicen Señor Tú Sembrales Puede Semilla Porque Hay Paja El Señor Le Dice El Diablo Ha Sembrado La Paja Y Y Disípulos Dicen Señor Déjanos Ir A Cortarla Déjanos Cortar La Paja Y El Señor Le Dijo No Porque De repente Por cortar La Paja Vas A Cortar El Trigo Dios Es Bien Cuidados En Eso Es Lo Vimos Por Ejemplo Esa Mujer Que Le Digo Para Mí Era Paja Pero Yo No La Sacaba Porque De repente Por Cortarla Por Sacarla Estoy Sacando El Trigo Y Si Era Trigo Te Bebe Parecía Paja Pero Pero Se Salvó Al Salvarse Ya No Es Paja Sino Trigo Que Bebe Por Eso Que No Se Puede Sacar A Vezes Yo Le Digo A Hipócrita Le Digo Hipócrita En Su Cara Ya Y Pero No Le Puedo Decir Ya No Vengas A La Iglesia Nada No Puedo Decir Eso La Paja No Se Saca Dios Va En Piera Sus Ángeles En El Tiempo Final A Sacar La Paja Y Atarla En Manojos Y Echarla Al Fuego Y Luego Va A Dejar A Sus Hijos Al Trigo Para Que El Trigo Se Fortalezca Y Venga Él A Cegarla A Cegar Lo Que Él Sembró Que Viva La Semilla La Palabra Dios La Semilla El Sembrador Es El Que Predica Aleluya Y Algunos Caen La Semilla En El Camino Otros En Espinos Otros En Pedregales Y Otros En Tierra Fierta Esos Que Están En Tierra Fértil Esos Son Los Que Se Sanan Y Dan Fruto A Ciento Por Ciento Y A Su Nombre Y Fruto Bueno Con Su Fruto Se Conoce El árbol Amén Muchas Cosas Quisiera Hablar Por Un momento Vamos A Gracias al Señor Aleluya Yo Quiero Quiero Más Y Más De Cristo Yo Quiero Más Yo Quiero Más De Su Presencia Yo Quiero Más Y Más De Él Vamos Ahora Ciento Sobs Comienza a decir Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Para Nuestro Para Celestial Gracias Por Tu Palabra Alimenta De Estas Almas Señor Salva De Estas Almas Dios Aleluya 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 Ayuda Señor A hacer Trigo Y No Paja Mi Dios En El Nombre Jesús Perdona Nuestra Pecados Límpianos Lávanos Purificanos Cuerpo Alma Y Espíritu Aleluya Gloria A Dios Y Salva De Esta Salma Mi Dios Salva Las Almas De Los Oyentes De La Radio Salva Las Almas De Los Presentes Aquí En Todo Lugar Mi Dios En el Nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Graspid Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Baje Su mano Yo Quiero hacer una oración para que usted se convierta al Señor Jesucristo y usted pueda ser salvo la Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 8 adelante esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia con la boca se confiesa para salvación por eso que la salvación es antes de morir después de la muerte ya no que te vamos a hacer no sé qué vamos a orar para que nada el muerto no habla antes de que usted se muera usted tiene que tomar una decisión de querer ser salvo si es que usted cree en la Biblia porque la palabra de Dios dice y por todo el mundo predique el Evangelio a toda criatura el que creyera y fue bautizado será salvo más el que no creyera será condenado el que creyera y fuere bautizado será salvo y luego dice 500 señales se dirán el Evangelio verdadero tiene señales usted conviértase en un Evangelio verdadero donde usted escucha señales donde usted escucha frutos buenos en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán se sanan los enfermos acá o no porque está conforme a la Biblia aquí hacemos lo que la Biblia dice y Dios hace lo que la Biblia dice porque el milagro lo hace Dios no lo hago yo yo hago lo que Dios me dice que enche fuera de muerte es lo que hago que ponga la mano sobre los enfermos es lo que yo hago eso hacía Pablo también y el milagro quien lo hace Dios porque Dios está con nosotros y Pablo dice por algo si Dios es con nosotros quien contra nosotros aleluya vamos a orar la segunda oración que quiere aceptar a Jesucristo levanta su mano los oyentes también quiere usted aceptar a Jesucristo levanta su mano estamos en tiempos finales tiempos peligrosos tiempos de angustia y tiempos de dolor desesperado repita conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todo peroso Dios de Abraham de Isaac de Jacob gracias te doy en esta hora por tu palabra yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo borra mis pecados límpiame con tu sangre que errabaste la cruz del Calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo amén aplauso para el Señor Aleluya 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 tóme gas siente siéntese siente libre 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 me hizo el Señor para alabarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle amén ahora vamos a las ofrendas amén